Las zarpas del Inge Ponce El tema que le regalaron al famoso El Inge con las Sabon Desde Tierra para Chimpancito Martínez Tierra con el Inge azul y la pibirri Puro paposo la verga, compa Sabra, sabra, suéltalo, papá Suéltalo, papá Escucha esa voz Cumbia Pero qué sabor Cumbia Sabra, 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 sabra Suéltalo, papá Suéltalo, papá En esta parte de la Rusia Fon, 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 fon Sabra, sabra, sabra Este rojo con tropas o patinto Sabon Este noche para el fuera y la estrella Contigo La zarpas del Inge Ponce Escucha la cordión ¡Fon, fon, 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 fon! Sabra, 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 sabra El papá de Pintos, la textos, el idiota y las perras del pan, la pepeja, que está en la subida de la jornada, vente de la jornada, pasita se ve, para quitarme sobre tu familia, la pedotera, echó con la tienda, con el tienda. ¡Fan, fan, 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 fan! En el amor, el más poderoso. ¡Besos papá! ¡Ven, cú, 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 cú! ¡Ven, cú, 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 cú! ¡Hola, Juan! ¡Hasta la baila la voz del monro del Murra, el más poderoso! ¡Hasta la baila la voz del Murra, el más poderoso! ¡Y el mejor el que nos trae! ¡Hasta la baila la voz del Murra, el más poderoso! ¡Ahí viene el gachito perro, ahí viene el gachito perro, este tema es para el papi chulo, ¡Dale mi mandata! ¡Del Mercado Morelos! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Ven a la mano por el cuello! ¡La bella Ale! ¡M50! ¡Recuñece! ¡Ven a la mano por el cuello! ¡Dale la mano que manda! ¡Puedes hacer ese grillo! ¡Para la gente del Mercado Morelos! ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!